¿Qué es la Fundación? Constanza, todo el mundo sabe que el trabajo de Carlota es una fantasía. Esa fue mi última crítica a la Fundación. Un grifos. ¿Y qué me querés decir? Tener toda esta área protegida para tu animalito estrella es insostenible. Lo que a mí me parece es que vos querés que la Fundación te pague el alquiler de esta especie de casa quinta que te armaste con fiestitas incluidas. ¿Qué es eso? Efraín. ¿Autorizados por quién? Es un guaquero. Un ladrón de hallazgos. No te quiero cerca. La Fundación tiene la autoridad. Dijo que quería ir a Pico Blanco para que lo autorizara. Porque si decía que quería ir al otro lugar, no lo iban a autorizar. Ni siquiera vos. ¿Qué otro lugar? Las Rojas. Ella les obliga a mentir. Confío en la doctora. Si no confías en mí, déjame sola. Él va a poner toda su energía en convencerte. Te dijo que te iba a envenenar. Lo único que te importan las latas es tú, mira. Las cosas nunca salen como uno quiera. Déjate convencer. Viste que no sabemos nada. La Fundación de 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 la